Estoy en este momento en Puerto Juárez, voy a agarrar un ferry que se llama Jetway a Islas Mujeres que es mi próximo destino, así que acompáñenme Estoy caminando un poco por el centro, vamos a ver qué tal ¡Suscríbete al canal! Les tengo que decir, he caminado bastante por el centro, he visto las playas y son muy muy bonitas El pueblo es bastante pintoresco, es bastante bonito también, pero honestamente es muy turístico para mi gusto Ojalá que mañana que voy a visitar un poco más de la parte del sur, encuentre cosas que tengan un poco menos de turistas Estoy en este momento en Punta Sur, que es la punta sur de esta isla Me han dicho que sobre el cielo llegamos a recorrerla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encontré una entrada como de tierra y caminé simplemente para ver si había algo Y me encontré unas personas subiendo y me dijeron que había una playa súper bonita en la parte de abajo Así que vamos a ver qué tal ¡Suscríbete al canal! En Isla Mujeres hay muchísimos beach club y la mayoría son muy caros King Ha es uno que no cobra entrada y solo se paga lo que consumes También hay kayaks disponibles sin pago adicional Siento que es una excelente opción Ese fue mi viaje a Isla Mujeres Si quieren playas paradisíacas, este es el lugar Pero sepan, es muy turístico y por ende muy caro Si les gustó no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video ¡Chao!